Osar oso. Este Odu habla de paz y dinero, como los ingredientes esenciales para el éxito y la prosperidad. Refranes de osar oso. Lo que se ofrece constituye deuda. Lo que se escribe no se borra. Mire hacia adelante y hacia atrás. Cuando llega la paz, todo es un éxito. Lo mismo viviré en lo ancho que en lo estrecho, solo deseo tener felicidad. Por cierto, cuéntanos desde qué país ves nuestros videos, síguenos y déjanos saber en los comentarios si disfrutas nuestro contenido. Osar oso es un IFA de gobierno. Usted si se lo propone, puede llegar a tener empresas o negocios, donde dirigirá a muchas personas. Dice IFA para los titulares de este gran Odu Osar oso, que no se puede ser absolutista, hay que darle posibilidades a los demás para evitar el conflicto. Si con lo que usted tiene no es feliz, confórmese, que usted sea motivo de la felicidad de los demás. Aquí la persona encara un cambio súbito en la vida de negocios y en el hogar. Si en su casa hay palomas, deje que ensucien la casa, que ahí está su suerte. Dice que si usted quiere ir a un viaje lejos, vaya que le irá bien. Osocuos de lodo. No puede visitar enfermos, pues usted se puede contagiar. Por Osocu marca que es un IFA de infelicidad. Tenga cuidado con las picadas de insectos o las hincadas, se pueden infectar o adquirir algún tipo de enfermedad. No puede dejar en su casa losas o cazuelas sucias por la noche, para que Arun, la enfermedad no vaya a comer y así no entre a su casa y allí se quede. No puede romper espejos. Aquí la persona está acostumbrado a pasar trabajos. No se puede ser testarudo, no puede maldecir, tampoco tomar lo que es suyo. Aquí nace, el determinar el ángel de la guarda de las personas por IFA. Que Orunmila y Ochun coman gallinas negras juntos. Nace la infelicidad matrimonial. Que se le pongan cuatro cascabeles a Osun. Que los afeminados cuidaban a Obatalá cuando estuvo enfermo y éste los bendijo. Ponerle a chango harina con quimbombó, para alcanzar la prosperidad. Hay que tener cuidado que la mujer tome bebidas alcohólicas, porque se puede volver loca. El aguón zaroso le pone una muñeca bien bonita con trenzas a Oya para su salud. Aquí chango con la ayuda de Oya pudo vencer a Ogun y llegar ante Olofin, y éste le dio el H del comercio. Y tú, ¿qué signo eres? Si te gusta esta religión, te invito a suscribirte, comenta tu signo, regálanos un like y comparte con tus amigos, este fascinante contenido sobre IFA y Orizas. ¡Gracias!